A ver chicos, el stream, el stream, ya volvió, ya volvió, perdón chicos, es que no sé por qué se dan esos bajones, o sea, el stream va de lo mejor, pero no sé por qué rayos están esos bajones. Oh, acaba de morir el Arquemis en la parte de Botolay también, otra vez el Arquemis muriendo, no fue necesario que, no fue necesario ni siquiera que llegue FEM. Bueno, ya tiene la Skadi, ya este Morphin está saliéndose, en cuanto a daño sobresaliendo demasiado, ya tienen todas las tierdosas, es hora de visitar al tío Roshi, al tío Papi Roshi, y ya, irá a presionar las líneas. Creo que sería lo más efectivo ahorita mismo. Ahí está la gente, es amor puro del bueno acá, a ver, vamos a parar esto, a ver, Link, sí, Link no BKB, de hecho, pero creo que mejor una BKB. BKB para aguantar todos los dicebos, es tremendo el daño que te ejerce el equipo de... Uh, acá, cuidado los misiles también, el Hex, uh, que puede morir, va a llegar el Life Tealer, nada que hacer Iceberg, a tu casa, va a caer. Y sí, muy rápido, muy easy ese kill, muy, pero muy easy peasy el kill de Iceberg. Va a terminar desguardiando sin ningún problema, así se lo van a llevar. Morphin, ya con una Manta Style, no ha ido a por una Skadi, ha ido a por una Manta Style, más stats, va a pegar y ya, es hora del Roshi, papá. Es hora del Roshi. Vamos a repasar en cuatro ítems, ahí está, ítems para Fantastify Illidan, que ha optado por esta Isolator, tiene la mordilla. Por parte de Joel, una Glimmer K, para poder ayudar a su equipo. Este, Lion, ya tiene la Blind Dagger, así que es un trabajo muy bueno por parte de Lion. 6.33, el Alchemist, papá, el Alchemist, que está muriendo demasiado, va a ir por una Manta Style ahorita mismo, para empezar a pushar las líneas un poco más rápido. Eh, Lolic, por otra parte. Eh, Blind Dagger y la Pipa para aguantar el Marfum Machine, me imagino. Eh, por parte del Kunka de Beth, eh, la Aetherlands para la marca, bueno, la marca básicamente, eh, el Sama de Slaya también para tener un poco más de rango en cuanto a presión o curación por parte del Iceberg. También la Aetherlands, eh, más mamachinas, más daño, los misiles se pueden pegar un poco más rápido. La Aetherlands se va a escapar en la parte top, sin ningún problema, el daño termina muriendo, no sé ni cómo, no termine percatando de eso. Uh, acá va a morirse, acaso, los misiles, el Dao y el Stone y Double Kill para el Team, que dais, pero haciéndose las jugadas ahí. Acabó con la vida de Lion, acabó con la vida de Centauro, ¿saben? Dijeron, ok, me han matado el anterior, pero ahora yo vengo y me las cobro de nuevo. 11 a 26 el marcador y como digo, el Network está un poco más de 15.000, pero ya está bajando en experiencia, sigue manteniéndose en 15.000. Y ya, es hora de ir por el primer set de Raxxel, le termina quitándole el link en esfera ahí. Ningún problema, se lleva la Tier 3 y empiezan a retroceder, lo empieza a curar un poco por acá. Las copias básicamente del Alchemist para molestar. No hay manta, está, Aymag está bastante cerca, bastante cerca por Aymag. Y depende de la iniciación de Max, creo yo. Un buen Burk Strike, un Epicenter. Uh, papá, que les va a doler a los chicos de Fantastic Fight. Ahí está, empiezan a golpear, tranquilamente, no tienen ningún problema, le quitan una ilusión. Ahí también, el Torre. Quiere iniciar, pero mientras tanto el Tinker sigue ahí. Dagon ya nivel 4. Dagon nivel 4, no, nivel 5 ya, nivel 5 para este Tinker. Van a esperar a que venga para iniciar con todo ya. Uh, el Stug, no había visión, le quitaron el link en esfera, la disrupción. Rápidamente, la estampida, el objetivo, ese es el Slayer, va a morir ese es el Slayer. Muere el Shadow Demon, va a morir el Alchemist. El único que morir por parte del equipo de Vega es este Oracle. Acá los misiles también, rápidamente, no hay visión. Oh por Dios, ese es el Dagonazo. Mueren 4 por parte del equipo de Fantastic Fight. El último pudo haber sido Illidan, pero es una masacre de 4 eros. Y solo muere este Oracle, 1720 de oro para el equipo de Vega. Y esto es el primer set de Raxes. Es el primer set de Raxes, no pierden ni siquiera el Axe of the Immortal. O sea que esto es muchísimo, es muchísimo lo que te otorga el equipo de Vega Squadron. O sea, lo han hecho bastante bien. El Alchemist, a pesar de ser un Alchemist, está muy abajo en Network. Uh, ahí empieza a molestar también el Wave Phone. El Wave Phone ahí molestando. Tiene el Saciendo Mortal Kombat, creo que no le va a importar mucho que lo reclequeen. Mira, no le importa nada, prácticamente. Ahí está LinFest y él sigue pegando la torre. Se va a llevar la Tierra 3. ¿Ven? Ya va a perder la visión de Immortal. Y ese era el objetivo. Ese era el objetivo. Forzar que este Life Steer las haga. Y le metieron todo el amor del mundo. Ahí está, rápidamente. Lo convierte en el Ranita. Uh, va a morir el Lion. El Vibe por parte del Life Stealer de Illidan. Acá el Epicentro va a caer el Lion. Si acaso caen en dos. Vamos a ver qué se sigue dando. Tienen que correr los chicos de Vega. Tienen que correr la Eula Scepter. Maja ahí con la... Con la Mlin para atrás. La X marca el lugar. Se lo mandan para atrás. El Life Stealer. Illidan tiene que... Tiene que tener cuidado. El Rage también. Illidan por ahí. A ver. Ahí la Alchemist que puede morir. Acá van a buscar. La X marca el lugar. Acá ese mozo de Spy. Va a morir mi compañero. EFN. El siguiente es el Oracle. Double Kill. Se lleva en la vida de Illidan. Hizo un buyback. Pero miren los Clips también haciendo su trabajo en la parte de Bottom Lane. Y el Tinker ahí. El Tinker Ice Bear. Papá. No tienes mana. Y encima del... Ahí el Core. Este es Atreira de Illidan. Uh, uh, uh. Bling, 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 bling. Para atrás rápidamente. Y se va a salvar. Ice Bear se va a salvar. Ice Bear se va a terminar salvando. Se tiene que esconder. Se tiene que esconder. Lo están buscando. Lo están buscando. Ah, Ice Bear. Y no. No, Avisión se va a escapar sin ningún problema. Ahí está la gota. Y dice... Perfecto. Yo me voy. Cae ese Morphin que no sé ni cuánto oro dio. Si no me equivoco. No me llego a percatar cuánto oro dio. Y los chicos de Fantastify se toman como que un pequeño respiro luego de esto. Y a ver, la tabla de Network. What the fuck. Estaba 20.000 y ha bajado un poco. 20.000. En 32 minutos de juego. Es muchísimo. 20.000 en cuanto a experiencia también. Estos son valores tremendos. La estampida. Van a buscar a Loracole. El tema de Lyre. El Hedgefinger. O sea, por si acaso. Y todo el amor del mundo. Los misiles. Oh, por Dios. No lo mataron. Casi lo mataron. Oh, por Dios. Lo mataron a Lyon. A Lyon sí se lo cogieron enterito. Un pico para el Tinker Iceberg. Se las cobra. Dice, ok, ok. Tú quieres jugar agresivo. Yo también te hago algo que ofrecerte. Va a llegar acá. Los misiles acá. Somos Machines rápidamente. Sigue farmeando el Amar Som Machines. De una manera tranquila por parte de Iceberg. Ahí está. Y se va a ir. El Morphine sigue farmeando. A ver, ¿qué le está trayendo el Courier? ¿Qué va a comprar? Ok, el Sky. Como digo, sí. Un Sky más que todo para los stats. Que te puede brindar. A ver, a ver, a ver. Smith, el H y Centauri. Sí, el H más que todo. O sea, lo han controlado bastante bien el Alchemist. Un Smough de 4 R's. Smough acá. Va a estar cerca. Sema Slayer está cerca a Mach también. Vamos a ver el Alchemist que puede avanzar. Tiene la BKB. Ya creo que una BKB. 10 segundos con esta BKB puede ser un poco más en Teamfight. Pero no tiene daño. Es lo preocupante. No tiene daño este Alchemist. Quieren aguantar. Le pueden iniciar. No está. Chemic Arrange activado. Ya lo activó. Ahora sí. Van a esperar. Iniciación rápidamente. Acá. Uh, el Torre en el Huascar también. Oh, por Dios. Las Mayas. Por si acaso. Uh, haciendo bastante daño. El Alchemist no le importa nada. Está más por ahí. La BKB. Ya forzaron la BKB. Y dijeron, ok. Ya forzamos lo que queríamos. Y listo. Y listo. No hay BKB para este Alchemist. Creo que bastante arriesgado ahí. A ver. Ahí empiezan a molestar. Se va para atrás. Le quitan el Link en el Sphere. El Lion puede iniciar con un Hex muy bueno. Por parte de Magia. Empieza a rotar. Termina haciendo el desguardeo por acá. Iniciación rápidamente. El objetivo es Iceberg. Y papá. Te van a meter todo el amor del mundo. Va a caer muy rápido. Va a ir a ir rápidamente. Y miren lo que hace Fenn. Miren lo que hace Fenn. Rateando, rateando. Llevanos el set de Raxx por acá. Ahí está. Se va a llevar el primero sin ningún problema. Empieza. Uh. No le importa nada. Se va a meter. Va a matar al Lion. Murió el Centauri también. Va a ir a por parte del Centauri rápidamente. El siguiente puede ser este Alchemist. No. Se va a terminar stoneando acá. También el barco ha sido colocado. Y Lidon si muere. Y Lidon que puede morir. Y Lidon que puede morir. Va a morir. Y Lidon double kill. Y este puede ser el GG. Weplay en unos segundos más. Si muere. 673. Puede ser todo. Si muere 673. El Centauri también ha hecho byback. Si muere también. Puede ser un GG. El daño es muy grande. Y Lidon ahí. Que ya está muerto. A ver. Murió el Centauri. Hice un Dive. Que es el. Acá. El Alchemist. Va a ir rápidamente. Ahora sí. Si 673 muere. Esto va a ser todo. No. GG. Weplay mandado. No más. Por favor. No. Vamos a ganar esto. Y Vega Squadron se llega. Ultra kill. Déjale Rampage. Déjale Rampage. Papá. Rampage. Para mi compañero. FMG. Girl. Fue en juego. Déjale Rampage. Toma en toda la cara. De verdad. Que partidaza. La que acabo de ver. Que partidaza. La que acabamos de ver. Se hizo un Rampage. Este Morphling de FM. Por Dios. Ahí está. Vamos a poner un poco de musiquilla. Acá en el fondo. En lo que nos vamos despidiendo. Ya en la transmisión. Este fue un best of tricks. Chicos. Ahí se está escuchando. Bastante bien. Perfecto. Chicos. Muchas gracias a las personas. Que han estado acá. En el stream. De verdad. Vamos. No sé cuántas. Tres horas. Creo. En transmisión. Muy buena jugada. Por parte de Vega. Ahí está. Ok. Falta un sorteo. Falta un sorteo. Vamos a hacer un sorteo. Bastante rápido. Vamos a hacer un sorteo. Bastante rápido. Pero no me acuerdo. Cuál era el comando. Para darle a todo el mundo. Un momentito. Chicos. Solo un momentito. Para. Que valga uno. Que valga uno. Que valga uno. Que valga uno. Listo chicos. Vale un YOLOKEY. Vale un fucking YOLOKEY. El sorteo. Vale. Solamente un YOLOKEY. Así que chicos. Tanto que voy a bajar la música de acá. Perfecto. Ok. El que ganó fue Rattacly. ¿No? Rattacly. Ya logré. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un trade. Así está el trade. Oh. Por Dios. No puedo traerlo. Ok. Vamos a irnos por acá. A buscar el set de Ricky. Acá está el set de Ricky. Vamos a regalarlo. Se lo llevó Héctor. El moledador. Se lo llevó. El set de este Ricky. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a buscarte. Lo curioso es que no me apareces. A ver. ¿Dónde estás papá? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te voy a mandar para el trade. Estás ahí. No te puedo mandar trade. Hop. Te quiero mandar el set. Pero no me mando ni una que encuentro. Estás acá. Estás acá. Pero no te puedo. Ok. Vamos a buscar. Eh chicos. Compran sus tickets. Compran sus tickets. Vamos a regalar este set de acá. Voy a sortear este set de acá. Este set de acá. Lo vamos a terminar sorteando. Así que compren sus tickets. Igual les voy a dejar el enlace. Por si acaso no lo han visto. Compran sus tickets. El primero es gratis. Y vale un Yolo Key. Nada más. Solo un Yolo Key. Un Yolo Key. Así que pueden comprar todo lo que quieran. Oh por Dios. Mil. Ah. Ok. Mil tickets. Ok. 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 Ahí. Comprándose mil tickets. What the fuck man. Es en serio. Ahí está el enlace. Ahí está el enlace chicos. Compren los tickets para este set de la Phantom. El que están viendo acá. Los huesos. Terroita mismo. Ya se llevaron. El de Ricky. Kki. Moi. Moi. falle o Nia. No. Entendio. Entendio. Una kone. Então, THE май. Da. Yo. No. Ajara. eri mówi. My. Maire. Gracias. 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 A ver. Creo que... Uy. Me sale acá un anuncio de 133. Voy a ver el stream. A ver qué es lo que dicen. Ya no se puede comprar más tickets. Es el tercero. Jara ha comprado 30. Mateo ha comprado 10. Loquito ha comprado 49. La gente está muy salteante al día de hoy. Tercero Héctor ahí dice. Tercero también. Héctor igual lo voy a poner acá este. Acá abajo voy a poner ahí. Que tú has ganado el set de la... De Enrique. Y listo chicos. Vamos a pasar a hacer el sorteo. Perfecto, vamos a cambiar un poco la musiquilla Ahí que se está escuchando Vamos a poner una musiquilla un poco más curiosa ¿Dónde está? Es acá Listo chicos El set de la Phantom Se va a venir en nada El primero al agua chicos Ustedes síganme en 3, 2, 1 Lo mandamos el primero al agua 2,455 oportunidades 2,455 El primero al agua Va a ser mi compañero Loquito Alfredo 1 Va a ser el primero que se ve al agua Va a ser el primero que se ve al agua No sé cuánta gente han comprado Han entrado 6 O sea han comprado 6 tripates acá Vamos a ver Todavía hay oportunidad Todavía hay oportunidad chicos Todavía hay oportunidad Es el tercero Es el tercero El primero fue el loquito que se fue al agua Ya me quedé sin el izquierdo Vamos no te preocupes Luego van a haber más sorteos acá El siguiente al agua Es Haras1128 Es el siguiente que se va al agua Ahí No se va a llevar su set El tercero Vamos a ver quién es el que se lleva El set Vamos a ver quién es el que se lleva El set de la Phantom Ahí está Que empiece la canción Justo ahí en el stream En el drop Vamos a subirle un poco la musiquita Ahí está chicos Se viene 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 Se viene, se viene Y Luigi Man Tele B007 Se llevó su set de la Pacto Assassin Ahí está Luigi Déjame tu ID Sé que estás ahí Sé que estás ahí Déjame tu ID Y para agregarte y regalarte el set O mandátelo por trae Así que A ver si Luigi respondes Te acabas de llevar tu set de la Pacto Assassin Justo en la policía Y salió Ahí está Luigi A ver si contesta Luigi Si es que no Si no contesta Luigi A ver Te vamos a dar un poco de tiempo Si es que no contesta Luigi Ah no ahí está Ahí está Ya Ahí habló Ahí habló Dale chicos Entonces Ahí está Vamos a Agregarlo rápidamente Vamos a sacar esto de pantalla Estamos acá Rata click Que no me aparece esto ahorita No sé por qué Así que este set es para ti Vamos a agregarte Acá Buscar Eres tú Luigi Acá estás papá Te vamos a agregar Ya te mandé Ya te mandé Ya te mandé Sí, sí Ya te mandé Ya te mandé Ya está Y ahora sí Vamos a esperar a que me aceptes Para mandarte Tu set de la Pacto Assassin Y este de acá De De el Riki Ojalá que errate Por Dios Que me aparezca Para mandárselo de una vez Porque igual va a quedar Como en naves Ahí No Tengo que mandárselo de una vez Igual acá La lista Se tiene que actualizar Dentro de un poco Y ya Igual les van a llegar chicos Los sets Sí o sí Les van a llegar No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Ah Para 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 Este no No está No está No está No está A ver Ya me agregaste Populimesis Y me sale Y me sale Igual Me vi Bueno Igual Lo voy a dejar acá En el stream Se lo voy a pasar sus regalos cualquier día, no cualquier día, no más rato les va a llegar, espero que se actualice la tabla para mandarle los regalos así que chicos listo chicos chicos, entonces voy a dejarlo acá, justo acá en el stream, a ver, lo voy a colocar para que vean ya voy a cerrar esto sin más Luigi se llevó ese juego así que vamos a dejarlo acá, voy a colocarlo ganadores ganadores de sorteo lo voy a colocar acá en el mismo stream así que Héctor rápidamente dónde está mi compañero Héctor 1-92 se llevó el set del Ricky y mi amigo Luigi se llevó el set de la Phantom Assassin acá está ahí está, lo he dejado al costadito como si fuera el Twitter perfecto listo ya están acá los dos gracias por participar en el sorteo lo voy a publicar para no olvidarme así que si actualizo esto daría un segundito la gente quiere su premio me ha mandado es que no me aparece no me aparece todavía para mandarles o sea quiero regalar acá pero no me aparece Rotetip no me aparece todavía voy a esperar a que se actualice me imagino y ya de ahí lo voy a mandar acá también no me aparece así que voy a esperar a que se actualice básicamente esto para mandárselos ya dentro de nada así que chicos todo eso por ahora ya los voy a ver luego ya chicos muchas gracias por participar en el sorteo ya me mandé la solicitud de amistad a los dos cuando me hayan conectado o déjenme un mensaje despídame me he caro que igual ya lo puse acá en el stream igual si estoy colocado a ver si voy a ver ya lo utilizo si ya está ahí ganadores de sorteo ahí están ganadores de sorteo póngale todo su dance game su cara así de asco perfecto ahí está entonces chicos ya se llevaron los dos sets se actualizan el stream ahí están los ganadores de sorteo Héctor 2 y Luigi Mantel B007 les voy a dar su set más rato o en lo que se actualice la tabla pero sí los sets son suyos sí o sí puteenme por el stream por todos lados ok muchas gracias chicos a los que han estado acá no se olviden regalarme un sensual follow al canal yo fui YOLO y mis redes sociales están acá abajo se los agradecería muchísimo si es que le dieran un like a mi fanpage de Facebook acá dice Facebook más abajo le dan click en la imagen lo va a llevar directamente se los hagan sería así de corazón más que todo para seguir haciendo más sorteos como este está bien son un set raro pero es lo que tengo de verdad no puedo más no tengo más cositas más que todo para regalarlos ok estoy pensando regalar un compendio voy a todavía ahí este juntar la plata si es que se me da para juntar la plata así que voy a regalar un compendio dentro de un sorteo voy a hacer un sorteo también lo voy a publicar mi fanpage y todo lo demás así que chicos eso fue todo por ahora yo me tengo que despedir porque tengo que hacer cosas y así cosas muy 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 rápidas muchas gracias y nos vemos el siguiente día yo fui Yolo Sergio y chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video